Tito Carmona Esta es tu familia Estaba yo sentado por las calles de mi barrio Esperando que alguien se acercara pa' bailar Estaba yo sentado por las calles de mi barrio Esperando que alguien se acercara pa' bailar Y de repente se acerca la chicharra Me dice no te aflijas, no te vamos a bailar Y de repente se acerca la chicharra Me dice no te aflijas, no te vamos a gozar La chicharra Vamos a bailar La chicharra Ya vino pa' gozar La chicharra Es popular La chicharra Vamos todos a bailar La chicharra La chicharra Vamos a bailar Gracias por ver el video Estaba yo sentado por las calles de mi barrio Esperando que alguien se acercara pa' bailar Estaba yo sentado por las calles de mi barrio Esperando que alguien se acercara pa' bailar Y de repente se acerca la chicharra Me dice no te aflijas, vente vamos a bailar Y de repente se acerca la chicharra Me dice no te aflijas, vente vamos a gozar La chicharra Vamos a bailar La chicharra Ya vino pa' gozar La chicharra Es popular La chicharra Vamos todos a bailar, y la cumbia es de cama, suena Y nos vamos, B-Leno, Mejui